Bien, vamos a iniciar esta emisión con un caso al que damos seguimiento y es que la Procuraduría General de la República no confirma, pero tampoco desmiente la información que circula de que la renunciante fiscalizadora Lisset Núñez habría salido del país en pleno proceso de investigación por la presunta colocación de drogas durante un allanamiento a una peluquería en Villa Vásquez. Carolina Lorenzo nos amplía la información. Carolina, buenas tardes, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la Procuraduría General de la República no tiene claro si la exfiscal Carmen Lisset Núñez, quien está siendo investigada por un allanamiento irregular en una barbería del municipio de Villa Vásquez, provincia de Montecristi, salió del país. Escuchemos lo que dice respecto a la directora de comunicaciones de la Procuraduría, Julieta Tejeda. Nosotros le vamos a dar toda la información, tan pronto tengamos validada. Ustedes me están pidiendo una información y yo le estoy solicitando su comprensión para que me permitan validar las informaciones con las autoridades competentes que son las que están trabajando el tema. Tan pronto yo tenga la información, se las voy a compartir. Sobre el tema, el arzobispo de la provincia, Peravia Víctor Masalles, mostró preocupación por los rumores de que esta persona abandonó el país. Muy extraño, no sabía yo, no lo sabía que se había ido. El problema de esto, no hay que discutir, la evidencia está ahí, están los videos. O sea, ¿qué podemos discutir sobre evidencia? Porque si tú me dijeras que usted piensa de esto, no, no, que pienso no, ahí está la evidencia y ya la justicia tiene que proceder en consecuencia. Mientras ciudadanos consultados por SN Super Noticias pidieron a las autoridades que esa exfiscalizadora pague con la cárcel el hecho cometido. Lo que yo considero es que la justicia debe aplicar toda la ley, porque ahí se ve muy claro en el video. Ellas lo que deben de someter es la lesión de la justicia por el daño que ella le estaba cometiendo a esa persona. Ella debe de pagar las consecuencias de sus actos, tiene que ser resarcida por ella como persona. Hay que mandar ejemplos claros aquí en este país de que no se pueden seguir tapando todas estas cosas que están sucediendo en este país. Según versiones, la fiscal salió el pasado martes en la madrugada con destino a los Estados Unidos. Soy Carolina Lorenzo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.